Iván Duque acusa a Petro por sabotaje y pérdida de Panamericanos. El expresidente colombiano Iván Duque acusa al gobierno de Gustavo Petro de sabotaje y negligencia tras la decisión de Pan and Sport de descartar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027. El expresidente de Colombia Iván Duque reaccionó ante la decisión de Pan and Sport de descartar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027, atribuyendo la pérdida a lo que él llama sabotaje y negligencia por parte del actual gobierno de Gustavo Petro. En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, Duque recordó los eventos deportivos y gestiones que lideró durante su presidencia, destacando la organización de los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo y la Asamblea del BID en Barranquilla. También mencionó los esfuerzos para atraer la Fórmula 1 a la ciudad y la obtención de los Juegos Panamericanos para 2027. Sin embargo, según Duque, los últimos dos eventos se perdieron debido al saboteo y negligencia del gobierno de Gustavo Petro. Criticó la administración actual por no haber cumplido con los pagos pactados y señaló que la evidencia lo dice todo. Por otro lado, Petro había responsabilizado a Duque por la pérdida de los Juegos, afirmando que el gobierno anterior incumplió con los organizadores y que ya existía un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. La polémica sobre la responsabilidad por la pérdida de los Juegos Panamericanos continúa, generando un debate entre seguidores de ambas figuras políticas en Colombia. Mientras tanto, Pálan después anunció que las nuevas ciudades candidatas son Ascensión y Lima.